Bueno amigos, el Consejo de Estado acepta o admite demandas por pérdida de investidura contra tres congresistas de cambio radical. Se trata de Jairo Cristo, el congresista Jairo Cristo, Abraham Jiménez y Adriana Arbeláez. Las tres de cambio radical. Resulta que estos tres congresistas votaron a favor del aplazamiento de la vigencia de la ley de la vigencia de la ley que proponía el impuesto a las bebidas saludables. Claramente esto representa un conflicto de interés porque estos tres congresistas habían recibido dinero para sus campañas políticas de Postobón y de Bavaria. Ambas empresas pertenecen al grupo de los Ardilalule. Entonces es claro amigos este conflicto de interés. Pero ojo, a Carolina Arbeláez no solamente la financió Postobón y Bavaria. Detrás de esta señora, detrás de esta congresista, perdón, están Luis Carlos Sarmiento Angulo y el grupo Santo Domingo. Voy a compartir con ustedes un video que publicamos hace ocho meses donde pusimos en evidencia quienes financian las campañas políticas de la congresista Adriana Arbeláez del partido político de Germán Vargas Lleras. Cambio radical. Bueno amigos, el 2 de noviembre del presente año, el congresista Alejandro Ocampo denunció que Carolina Arbeláez recibió dinero para su campaña política de los Ardilalule a través de su empresa Postobón. Presidente, muchas gracias. Lo primero que yo quiero decir es que yo creo que aunque algunos son amigos míos, yo los puedo nombrar. Aunque algunos son amigos míos, los conozco. No, y los voy a nombrar. Acá hay gente que no debería estar en este debate, siendo transparente con el país. Porque estamos hablando de ellas azucaradas y acá hay parlamentarios que recibieron donaciones de ingenios y de empresas de gaseosas. Y a los compañeros de cambio radical la suma les da 954 millones. Entonces, por ejemplo, mire, le voy a comenzar a decir, le voy a empezar a decir a la doctora Carolina Arbeláez, Postobón, 61 millones. Yo no he recibido directamente transferencias de ningún Postobón, ni ninguna bebida azucarada, ni ninguno de esos gremios diferentes, porque mis transferencias y donaciones me las hizo directamente el partido Cambio Radical. Y ellos son los que hacen el reporte a cuentas claras del Consejo Nacional Electoral. El 30 de noviembre del presente año, en la Cámara de Representantes se debatió el tema de la moción de censura contra la ministra Irene Vélez, la ministra de Minas y Energía Irene Vélez. De nuevo, el congresista Alejandro Ocampo denunció que en esta ocasión, repito, perdón, que esta señora Carolina Arbeláez recibió dinero para sus campañas políticas de una empresa de Luis Carlos Salmiento Angulo, que tiene intereses en el sector minero y petrolero. ¿Qué intereses mueven que la ministra esté aquí? El único pánico económico es el de algunos financiistas de campaña del congresista soy de aquí. La doctora Arbeláez indirectamente recibe directamente a mi negocio de 81 millones. Organización, empresa de la organización Sarmiento Angulo, que por medio de Corfi Colombiana tiene el 34.8 de acciones de Promigás, pero cita en un debate de censura. Gracias, presidente. Frente a lo que dice el representante Ocampo, que veo que tiene un claro interés en venir aquí a desprestigiar mi campaña. Yo le quiero decir al representante que en reiteradas ocasiones lo ha venido diciendo que mis cuentas están por encima de la mesa, están publicadas en cuentas claras. Es más, le quiero decir cuentas que yo ya le he dicho al representante Ocampo en varias ocasiones y le he aclarado que se han dado mis donaciones a través del partido. Preocúpese, representante Ocampo, por esas campañas que reciben dineros en chuspas, en bolsas y que no han sabido de dónde sacan los recursos. Preocúpese por esas campañas que no han sido capaces de reportar en cuentas claras. Preocúpese, representante, por esas campañas que reportan dos millones de pesos que no le valen ni siquiera las redes sociales. Preocúpese por eso, porque ahí sí seguramente hay graves, graves problemas de corrupción. Bueno, ahí vemos la cara de esta señora intentando cañar, como decimos popularmente, cañar a la gente y hacerle creer de que todo lo que dice el congresista Alejandro Campo es una mentira. Ella insiste en que únicamente recibió donaciones a su campaña política de el partido cambio radical. Pero vamos a revisar, amigos, quién tiene la razón. La representante de la cámara, Carolina Arbeláez, o el representante de la cámara, Alejandro Ocampo. Nos fuimos al portal Cuentas Claras, es decir, le hicimos caso a esta congresista que nos pide que investiguemos profundamente. Pues es muy sencillo, amigos, es simplemente ir al portal Cuentas Claras y descargar estos anexos donde aparecen los reportes de los ingresos en dinero a las campañas políticas de nuestros candidatos. Y descargamos ese archivo, amigos, que ahí vemos claramente quienes aportaron dinero a la campaña política de Carolina Arbeláez. Esta congresista defiende los intereses de los gremios azucareros y está defendiendo los intereses de Luis Carlos Armiento Angulo, que vamos a ver, vamos a ver más bien quién realmente financia esta señora. Pues sí, efectivamente vemos que el cambio radical le onó dinero. Le onó 100 millones de pesos, amigos. 100 millones de pesos. Le onó cambio radical. En esto, pues, obviamente está diciendo la verdad. Pero esta señora niega recibir dinero de otras empresas. Pero aquí claramente vemos 12 donaciones más. Y vemos que claramente, amigos, que el congresista Alejandro Ocampo dice la verdad. Postobón ha financiado esta señora. Vemos aquí una donación de 25 millones. Vemos otra donación de 36 millones. Vemos otra donación de 9 millones. 70 millones de pesos le onó postobón a esta señora. Postobón pertenece al grupo empresarial de los Ardila Lule. Y aquí también aparece Bavaria. También de este grupo empresarial, Ardila Lule. Le onó 45 millones de pesos. Es muy descarada esta señora. Como niega todo, ¿no? Y se pone brava y aletea y todo. Pero vemos que, repito lo que dice, lo que denuncia el congresista Alejandro Ocampo es cierto. Otro aportante, amigos, que aparece acá y que denunció Alejandro Ocampo es Admi Negocios. Le onó 81 millones de pesos. Según el congresista, esta empresa es de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Entonces, prácticamente de los Ardila Lule recibió casi 120 millones de pesos. Pero acá hay otros donantes, amigos, también poderosos, en Colombia. Los Santo Domingo donó a través de seguros comerciales Bolívar, estos del grupo Valoren, le onó 7 millones de 200 mil pesos. Y Banco de Vivienda, también del grupo Valoren, Valoren de los Santo Domingo, le onó 10 millones 800 mil pesos. Entonces, amigos, es muy fácil deducir quién de estos dos congresistas está diciendo la verdad.